¡Hola! Hoy te voy a enseñar a crear un peinado súper divertido y bastante relajado. No importa si tu cabello es corto o es largo, lo único que necesitas es el spray Sea Waves de John Frieda. Vas a empezar a distribuirlo de medios a puntas. A mí en lo personal no me gusta desde la raíz, pero si tú lo prefieres así, está bien. Al momento de distribuir el producto sobre tu pelo, vas a buscar apachurrar, jugar, crear movimiento. ¿Por qué? Pues porque necesitamos crear ondas súper divertidas y bastante volumen. Algo que me encanta de este sprays que te permite jugar con tu pelo. Tú vas a ir descubriendo qué es lo que funciona mejor para crear ese volumen que tanto deseas. Cuando consigas esa melena de sirena y te sientas lista, te recomiendo crear dos trenzas o tres o cuatro o las que tú quieras. Yo opté este día por crear dos, una de cada lado. A mí me encantan las trenzas despreocupadas, súper despeinadas. No soy muy fan de los peinados tan limpios, pero eso es gusto de cada quien. En el caso de estas trenzas que estoy haciendo, no las voy a sujetar con ninguna liga. Las voy a dejar así, naturalitas. Quiero que mi look parezca como si acabara de salir del mar. Si tu cabello es demasiado lacio, te recomiendo que después de trenzar tu pelo, pases la plancha encima. Esto va a fijar. Y si eso no es suficiente, te recomiendo entonces que eches unas atomizaciones del producto. Este spray es maravilloso y aparte huele delicioso. No me canso de olerlo. Y ya estás lista. No olvides estar checando mi canal, pues estos días voy a estar subiendo más tips de peinados con el spray. Besos.